¡Buenos días! ¡Uy, qué labios más oscuros me he puesto hoy! ¿No? Así a la cámara. Bueno, pues nos vamos a pasar el día al pueblo. Vosotros el lunes cuando lo veáis. Esto es viernes. Hoy es día 27 de agosto. Para nosotros, para vosotras cuando veáis el vídeo, será 30. Así que nada, son las fiestas del pueblo. Ya os comenté en el último vídeo que no van a hacer las fiestas como sí. Os comenté que no van a hacer las fiestas como las hacían antes, pero van a poner juegos y con su medida de seguridad y todo eso, para los niños. El rompepucheros, no sé cuántos, no sé. Hasta que no lo vean, no lo digo, pero... Vamos, lo que yo he visto estos días de espectáculos, medidas de seguridad y todo esto. Y luego esta tarde son los cabezudos. Entonces, César y yo nos vamos a pasar el día al pueblo. Ángel trabaja, nosotros nos vamos a divertir. Unos trabajan y otros tienen que hacer algo útil en la vida, pues divertirse, ¿no? Que suma. Así que nada, me acompañáis un día con nosotros. Ahora vamos a Mercadona, que me hacen falta comprar bebida para mi casa y alguna cosilla así para el pueblo. Pero vamos, cosa de poco. A cenar no nos quedamos, eso que tampoco nos vamos... nos vendremos a cenar aquí a casa. Y así esperamos a Papá Ángel y cenamos con él. Y vemos algo, que ayer estuvimos viendo... O sea, ayer día 26 fue el paisano con Edu Soto y me gustó mucho un pueblo que se llama Berrueco. Me encantó. ¿Pero por qué me encantó? A ver, sí que es muy bonito el paisaje y todo lo que queráis. Hay un señor, que no me acuerdo cómo se llamaba, si lo queréis lo ponéis en Google o en YouTube, todo esto ponéis, el paisano Berrueco. Bueno, pues hay un señor que se dedica a alimentar a burros. Ay, yo quiero ser alimentadora de burros. Mi marido se reía cuando se lo dije, pero... Entonces el señor iba por las montañas, iba pitando, y los burros iban apareciendo. Había unos burros blancos, otros burros oscuros, tal, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Ay, qué graciosos. Eran tan bonicos. Y luego también en ese mismo pueblo había un señor que tenía una yegua, que cogía una yegua, que tenía mucho apego con su madre, y al separarlas cogía depresión. Y este señor, para que no estuviera la yegua sola, cogió a un macho cabrío, a una cabra, vamos, macho. Y eran inseparables, iba el tío paseando con él, bueno, estaba Edu Soto subió al caballo, a la yegua, Giralda que se llamaba, y el macho cabrío se llamaba Fari. Entonces, pues nada, iba el hombre paseando con la yegua, y Edu Soto arriba, y la cabrita por ahí al lado, yo tengo una oveja. ¿No os lo he contado lo de la oveja? ¿No os lo he contado? Luego os lo cuento, lo de la oveja, en Ciudad Real. Una oveja en mi casa de la capital, no en un pueblo, en la casa de la capital, yo os la contaré ya. Os lo cuento en este vídeo. Así que nada, porque voy a bajarme enseguida a Mercadona, y vamos con prisillas. Están de juegos todo el rato, en la plaza, de 10 a 2. Y vamos a ver qué nos encontramos, a pasar así un ratito, a ver qué vemos, y todas esas cosillas, algo diferente. ¡Llegando! Bueno, Fernán Caballero y Ciudad Real, no es que haya mucha distancia, 16 kilómetros, nada. Pero bueno, os lo recomiendo también, que si venís por Ciudad Real, hagáis un tour, a ver, en Fernán Caballero y en Fernán Caballero, realmente no hay mucho, si no son las fiestas, tampoco voy a decir la mentira, pero está muy bien, a mí me gusta. Así que nada, vamos a ver, ya llegamos a mirar, mirar. Mirar las banderillas de las fiestas, y aunque no sean las fiestas como todos los años, pero algo es algo, y nada es menos. Las manos con el móvil, con los saltos que hay aquí y todo eso. Así que vamos a la playa, corri... Uy, a la playa, a la playa, me ha fallado, me ha fallado, más quisiera yo. Vamos a la plaza que está en los juegos, y os grabo un poquito, ¿vale? Un peru cuchero. A ver qué te han puesto, qué te han puesto, a ver. ¡Un sello! La han marcado, la han marcado. Sí. Tenemos preparado el palo. Está esperando. Mira loca. Espera, espera. Madre mía, me están disparando a los pies. Menos mal que es agua. Los pizoleros. Mientras que esperamos al tren de estudio turístico, que ahora os voy a grabar cuando estemos en el... daba una vuelta por el pueblo y es novedad. Nunca antes había estado aquí. El coche. Lo que hemos comprado en Mercadona. Y la ropa y eso, los bikinis y tal. Y ahora vuelvo a mi cola. A mi cola del tren, digo. Estamos esperando al tren. Y son las 1 y 20. Y yo sigo aquí esperándote. Y que tu dulce boca ruede por mi. Y el trencito. A trencito, que nos vamos. Vamos a ver el trencito. De sobremesa, jugando al virus, que es un juego de cartas que a mi hijo le gusta mucho. Mirad mis órganos. Ahí tengo a estos órganos. Mi chico ha traído. A ver que lo veamos. Nosotros le decimos a esto vilanito. ¿Vosotros cómo le llamáis? Y luego lo he visto que estaba en el patio. Estamos aquí en un colchón, en el suelo, que nos gusta mucho estar. Y entonces... Me quedé a ser mal a la ventana así, porque sí. Digo, a ver qué veo, ¿sabes? Y ha visto un vilanito que lo va a dejar libre, ¿no? Déjalo en libertad. Anda, corre. Todo por no coger la tablet ni el móvil. Bueno, el móvil para grabar, mira. Y me apetecen unas patatillas de estas. Estas mi hijo no las puede comer. Porque solo puede comer la caja roja. Así que nada, pero bueno, aquí estamos. Hola, chicuelillas. Me voy a maquillar, ¿vale? Tengo la raya negra porque he encontrado una pizona aquí en el pueblo chiquinino negro del chino de hace mil años y va a ver cómo pigmenta. Y no pigmenta mal. Pero os voy a enseñar. Me voy a maquillar la cámara rápida y todo esto porque vamos a enseñar a ver los cabezudos. Me he traído este neceser que me lo regalaran último que creo que os lo he enseñado. Y hoy he dicho que lo tenía guardado. Pues... Lo voy a utilizar. Y luego esta mayoría del mercado van a comprar trina y pan mismo y un jamón de llor. Mentira, muerto. De la cosituna me he comprado estas toallitas de micelar y aceite que son desmaquilladoras y pone ahí waterproof. Y había oído hablar de ellas súper bien a mucha gente pero yo como me desmaquillo siempre con el bifásico y tal, pues nunca. Y aquí traigo todo esto. Mirad. Os lo voy a enseñar. Mirad. Mirad todo lo que me he traído. Esta es mi fijadora de maquillaje que estoy utilizando ahora mismo que es un euro de bifase. ¿Veis? Y a lo mejor os enseño bien. Mirad. ¿Vale? Esta es una parte y esta es otra. Y pensaréis que es mucho maquillaje pues todas las que me he traído más. Así que esto es súper reducido. Para mí. Para mí. Voy a maquillarme y yo os enseño el maquillaje rápido. Va a ser sencillo. Tampoco me hace mucha historia y me quito el pañuelo y me voy a poner el pelo porque me lo he traído para no tener que estar poniendo el pañuelo. Aunque meto otro pañuelo pues si me apetece cambiar y nada y vemos los cabezudos. Así que os dejo con el maquillaje. Me traigo también mi colonia esta. Que me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 la luz para que se vea mejor, tal que así. No es que sea la mejor luz, pero es la mejor que hay. Y la ceja me da una vez con el lapicero se da en Mercadona, el cepillito se fijador y ya está, no me da más color ni nada. Así que nos vamos a la calle. Uy, ya estamos preparados. Uy, que se me ve por aquí. Ya estamos preparados para ver los cabezudos, que como tienen que dar una vuelta al pueblo, porque tradicionalmente se iba detrás de ellos, según iban por la calle, pues iba la gente comprándose detrás de ellos, haciendo el recorrido, pero como no hay COVID, no se puede. Entonces tenemos que esperar nuestra calle hasta que pasen por aquí. O calles cercanas para verlos y chimpún. Así que vamos a verlo. Pensaba que por mi calle no pasaban, pero sí, sí. Ahí está. Ole, qué alegría, qué alegría. Mañanas viene la banda de música a las 9 de la mañana. Estos días de fiesta, da mucha alegría, la verdad, me gusta mucho. Ahora se enfocó. Me encanta, me encanta, me encanta. La banda de música a las 10 de la mañana. La banda de música a las 10 de la mañana. ¡Cuidado! ¡In tipo de música, la banda de música! ¡Qué guay! ¡Vame panja! ¡Mira la troll, Kitty! Estos son muy mayores, son muy grandes ¡Choca, choca, César! ¡Vale, gracias! ¡Buenos días, YouTube! Bueno, pues nada, después ayer de los cabezudos nos venimos para casa Pero entre que vienes, colocas, organizas, te pones la ropa Bajas las ventanas, bueno, bajas las ventanas, bajas las pensiones, abres las ventanas, bim, 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 bum Se me acabó, el invento Estuvimos viendo la última parte de la serie Venidor Que creo que nos faltan 20 minutos Que la echaban en Antena 3 todos los jueves Y nos ha encantado más que nada porque salía Venidor, ¿sabéis o no? Hemos ido a comprar hoy a la pescadería y a la frutería Y al E. Lecler Y os voy a enseñar las cosas que hemos comprado Aparte de comprar agua El detergente y el suavizante que compramos nosotros A ver si tengo aquí alguno Mirad El suavizante que compramos y el detergente es este Este de lagarto Y el suavizante es este Ahí es donde vamos a comprar el agua en grandes cantidades Bueno, en grandes cantidades, a lo mejor traemos 6 garrafas 4, depende, que en vez de cada una también compramos Pero el suavizante y el detergente solo lo encuentro ahí o en los chinos Bueno, en unos moros que hay por la carretera de Carreón Pero voy al E. Lecler y ya compro más cosas Y os voy a enseñar lo que hemos comprado Mirad Le he comprado a mi marido esta camiseta A ver si lo extiendo con una mano porque el trípode no lo tengo Bueno Esta de aquí ¿Veis? De manga larga La M Me ha costado 2,95 ¿Para qué la va a utilizar? Pues a lo mejor incluso para estar por casa Y a mi hijo le he comprado dos Esta es una de ellas Esta es una de ellas La estáis viendo De 10 años Porque es más grande Utilizar todavía más grande de 10 años Bueno, pues es esta roja Y es de manga larga Y me ha costado 1,95 He comprado la roja y otra María con un robot ¿Vale? Igual Pero se la ha bajado en el coche Mirad Mirad Mi hijo 1,95 Antes costaban 2,95 Y la de mi marido 2,95 Y hemos cogido esto Vosotros cuando vais a comprar supermercados Pedís bolsas O pedís cajas como nosotros Yo pido cajas Y aquí meto todos los productos Bueno, esto es de la pescadería ¿Vale? Pescadería, frutería Esperad Os voy a organizar un poco las cosas Porque tengo tarea Mirad Tengo tarea Tengo tarea En fin Os lo voy a quitar así Bueno, pues hemos comprado en el Leclerc Como han sido 4 cosillas Se los voy a enseñar Hemos comprado dos paquetes de estos Han costado 3,48 Pero la segunda unidad Me metí en la tarjeta del Leclerc El 100% del precio O sea que tengo acumulados 3,49 Con 48 Esto Y trae 3 en cada sitio Y es que me duran más esto de bolitas Que os digo De mi marca favorita, favoritísima He comprado Me falta un producto No tiene miedo abajo He comprado este De Salicentro Este es un multiusos con lejía Me encanta esta marca Porque ya os lo he dicho Algunas de vosotras Que me deja el suelo Tanto del parque Como de la cocina Super bien Este para el baño Y me falta el del suelo Que lo tendrá mi marido En el garaje Vamos en el garaje En el maletero Pero es igual que este ¿Vale? Y me encanta Luego mi marido Ha echado esto Que sabe que me mola Yo he echado Banderillas dulces Los yogures favoritos De mi hijo Que también son estos He comprado cuatro paquetes He comprado Dos barras de pan Una de trenza Y una baguette Y luego he comprado Estas salchichas Que de esta marca No llevan leche Y he comprado también Estas hamburguesas De cerdo Que de esta marca No llevan leche Entre los ingredientes Y remite al etiquetado Y ahora hay más Les enseño la fruta La fruta y la verdura Les enseño la fruta He comprado Seis tomates Dos pepinos Cuatro Tres limones Pues tres limones Dos pimientos rojos Dos pimientos verdes Que están ahí Cebollas dos Una lechuga Plátanos Que me ha puesto Unos más maduros Y otros más verdes todavía Dos manzanas Un aguacate Perillas de estas He cogido creo que tres Kiwis cinco Uvas negras De esta parte de conferencia Una bolsa de zanahorias ¿Cuántos de aquí? Uno, dos, tres Seis granjas Un kilo de boquerones Dos sepias Ahí están Tres gallos Una bolsa de revueltos De esto Una bolsa de pimiento De piquillos De bacalao Una bolsa de almejas Y el preparado de paella Que me hace mi pescadero Un kilo Un kilo De judías verdes Y un cuarto De sandía Y esto Que se lo regala El pescadero A mi hijo Así que Fijad que detallazo Y ya estaría Así que Aquí está todo Ahora organiza Madre mía Ojalá hiciera así Y estoy organizando Mi tía me ha echado Un super tomate colorado De estos grandes de huerta Que me gustan mucho Me ha echado también Albarillos Y mandarinas Porque donde yo voy a comprar No hay ni albarillos Ni mandarinas Entonces sabe que me gustan Y me las ha comprado De otro sitio Ahora Pues voy a ver Si friego los platos Que me quedan Te voy a colocar las vajillas Me hacen la comida Y luego el ama de casa Cuando tiene vacaciones A ver cuando tiene vacaciones El ama de casa Que por no trabajar Parece que te has tocado El licochungo ¿Sabes o no? Madre mía Menos mal que me gusta organizar Y guardar las cosas Pero hay veces que digo Hola chicas Que antes que termine el vídeo Os quiero enseñar esto Que sobre el otro vídeo Pasado Mirad Este es el gel Que yo os digo ¿Vale? Este pone que Es de rosa mosqueta Pues mira Dos litros gel Pero claro Como tú estás en el baño Y haces pam pam Para ducharte Te dura más Y eran 2,99 Te dura mucho más Que el típico gel Que tiene abierto Lo de arriba Que al caer Ya estás gastándote Un poquito más ¿Sabéis? Así que nada Y os voy a contar La historia de mi abeja Porque si no Se me va a pasar de vídeo Así que nada Ya lo he dicho Para que lo tengáis el lunes Pues me voy a sentar aquí Y os voy a contar Que mira Tenía aquí un grano Y me he hecho pupa Por tocar Esto lo yo de pequeña ¿Cómo pasan los años? Bueno pues me voy a sentar aquí Y le voy a contar A ver Resulta Que yo pues tendría Yo es que soy muy de animales A mí me gustan muchos animales Vamos con deciros Que Bueno de pequeña Y ahora también Cuando voy a lo mejor Paseando así por el campo Y veo un hormiguero Como tenga bocadillo Y les he hecho miguitas de pan Cerca del hormiguero Para que no tengan Que estar caminando ¿Qué dices tú? Lo mismo Lo mismo Las hormigas Se quieren dar un paseo Porque entre que van y vienen El camino se entretienen Claro no Bueno En fin Mis cosas No tengo tantos miramientos El otro día salvé a una libélula No tengo tantos miramientos Con las moscas por culeras Ni con los mosquitos Cuidado Que todavía no he pillado Aquel que me picó el otro día Pero bueno Ahí vamos Total Que en caso es que Pues llegan a mi casa Un familiar mío Y dice que Que mira Que nos da una ovejita pequeña Porque no sé qué historias Total Que la oveja se quedó en nuestra casa Yo que tendría Dieciséis años Diecisiete años Es que no lo sé No me acuerdo Pero podría andar la cosa Total Que la ovejita se quedó en mi casa Pero como era muy pequeña Y estaba viviendo de biberón Pues nada Tuvimos que darle biberón Se llamaba Copito Porque Copito pasaría mejor vida Seguramente Aunque no nos lo quisieron decir Así nos decían mentirijillas ¿Vale? Total que bueno Pues Copito le damos el biberón Copito hacía cacas por la casa ¿Sabéis? Tenemos que poner un pañal Y Copito era como un perro Era como Ay Que tengo por aquí un pelo ¿Sabéis? No sé Y Copito era como un perro Yo me iba a acostar a la cama Y él decía Copito venga Y me seguía Como un perro Y luego tenías que dar el biberón Que la que chupaba era como Tenías que hacer tu fuerza con el biberón Porque tienes mucha fuerza Bueno pues nada Pues yo a esto Que cuando me ponía a estudiar Claro Copito Mira mi gata Madre mía Yoko Total que Cuando yo me ponía a estudiar Y me ponía los folios Entonces Yo estudiaba FP en aquel momento Entonces La oveja cogía un folio Tal que por una esquina Iba como haciendo así Hacía como un acordeón Chupando el folio Y yo claro Yo era una persona Eres súper responsable Aprobaba mis exámenes Estudiaba Me organizaba Todo esto ¿No? A la que me preclaro Yo me iba a estudiar En esa página Podía haber llamado A algún compañero A alguna compañera Que me dijera La página Que ponía Y tal y cual Pero yo que sé Pues no caí y tal Y entonces le dije A la maestra Digo es que no he podido estudiar Yo poniendo una excusa Yo No he podido estudiar Porque mi oveja Se ha comido mis apuntes Claro Allí mi clase Se empezó a reír Porque era en plan de Ostras Esa excusa Nunca se nos hubiera ocurrido Pero es que lo mío No era una excusa Es que era una realidad Porque si no Imaginaros No sé Yo es que esas cosas Ya os digo Que a mí las mentiras No me gustan Ni decir mentiras Ni nada Entonces Ingeniarte una mentira Que cuaje Era no sé Bueno total Que yo os digo Y todos empezaron a reír Y digo No lo creéis Pues en el recreo Nos vamos a mi casa Y yo vivía muy cerca Del colegio O instituto Donde íbamos Porque era FP Pero no era Es un colegio No instituto Total Que unos cuantos De mi clase Se quisieron venir Y a esto Que llegamos a mi casa Abro el portal Y se escuchaba Digo ¿Veis? Es mi oveja Pero esperar Esperar Que vamos a subir Hasta arriba Subimos hasta arriba A abrir la puerta Y sin que salga de mi casa Ahí estaba la oveja Correteando por el pasillo Digo ¿Veis como es verdad? Pues luego copito Nos lo llevamos al campo Al campo que teníamos Nos lo llevamos allí Con otros animales Teníamos gallina Palomo Pato Pavos Teníamos perros Gatos En fin Pues eso Y un día Pues nosotros Nuestra ignorancia De niños Pues claro Empieza copito Estábamos jugando a la pelota Y empieza copito A topar ¿Sabéis? Que las ovejas Esto era una oveja macho ¿Sabéis? Empezaba a topar Bueno yo creo que Tenía cuernicos Y todo esto Empieza a topar Y nosotros Ay que gracioso Nos devuelve la pelota Nos devuelve la pelota Que cuando se hizo mayor Topaba Y ya no topaba la pelota Ya como no tuvieras En un recintico cerrado Te topaba a ti O a quien fuera Y te era capaz De tirarte al suelo Porque el hueso Que tienen aquí Esto es más duro Que una piedra O sea lo flipáis Claro entonces ya era Como que vamos a echarle De comer a las gallinas Que allí no se peleaba Con ningún animal ¿Vale? Las gallinas Tal y que cual y pascual Y ya era como Abrir la verja Y era Redobles y timbales Para recibir a copito ¿Sabéis? Como cuando sale el torillo O la vaquilla Pues así Te da un miedo Que dices Es que este Como no lo tenga en la visión Me topa y me tira Y nada Y un día ya Pues nos dijeron Que se le iban a llevar Con otras ovejas O ovejos O machos Oveja Cabras Cabritas No sé cómo se diga No son cabras Es una oveja Y que iba a estar Con otras ovejas Pero claro Yo que nunca he sido tonta Me coscaba de la situación Y la persona que se le iba a llevar Era un amigo De un familiar mío Que era carnicero Tristemente Así que Por eso Pues eso Cuando el cochinillo De las navidaditos Yo no como de eso Yo A ver No os digo que no coma carne Que yo sí como carne Porque ese animal que está ahí El pollo que está en el Mercadona No lo han matado para mí Para que yo coma ¿Vale? Pero si no Yo como tuviera animales Y tuviera que vivir de ellos Si es de no matarlo Guay Pero como tuviera que matarlos Para comer Lo llevaría muy malamente Porque yo me encariño enseguida Y no puede ser Y esa es la historia De mi oveja Que me fue súper gracioso Cuando se lo comento allí Digo No es que no puedo estudiar Porque esto Mira es que yo me acuerdo De esas imágenes Que se tenían grabadas Que se me quedaron así Todos mirando para atrás Y yo Ups Digo pues no he dicho Nada del otro mundo Es la verdad Lo que he dicho Pero claro Se empezó a la reír Como diciendo Ostras No se nos ha ocurrido nunca esto Y yo es que para mí Los mejores años De mi vida de estudiante Los he pasado en FP O sea Pero no lo podéis imaginar Hasta que punto Era como De hecho Ahora cuando Yo estudié en los garates Y cuando es Mario Se le ha dado a Don Bosco Te vienen unos recuerdos A la mente Te vienen unos recuerdos A la mente Que Genial O sea Yo me acuerdo Que la primera vez Que empecé FP Éramos 40 en la clase 40 Lo que sea que ahí repetí Y ya me junté Con los que Con la gente Con la que acabé El FP Y ahora cuando Nos vemos así Muchas veces Recordamos las cosas De Guay Nos empezamos a reír Es como Te teletransportas Con las recuerdos Te teletransportas al pasado Y es como Joder Que maravillosos años Pues eso Aquellos maravillosos años Como la serie La verdad es que sí Unas cosas que Dices madre mía Pero bueno Esa es la historia de mi oveja Ya está Es que he tenido el vídeo Un poco pequeño Y digo Espérate que me falta Todavía lo de la oveja Que no lo he contado Así que vamos a ver Que nada Os diría que pasáis Un feliz fin de semana Pero es que para vosotros Cuando veis el vídeo Es lunes Entonces Pues nada Que espero que hayáis pasado Un buen feliz fin de semana Y Que tengáis una buena feliz semana A tope Que ya empezamos septiembre Acabamos agosto Y empezamos septiembre Por una parte Pero por otra no Yo estaría en verano Todos días Pero todos días Para tener rutinas De horarios ¿Sabéis? Que las rutinas vienen muchas veces bien Pero que también mola Acostarse tarde Y levantarse un pelín más tarde De lo habitual Que un día te levante A las 10 y media O a las 10 Y digas Guau ¿No? Más tarde creo que no me he levantado Bueno A lo mejor a las 12 Algún día Este verano Porque hemos trasnochado Bastante los tres y tal Pero De normal no No soy de Quedarme en la cama Hasta la una Pero como ya me empecé A desvelar Ya me tengo que levantar A hacer cosas Así que nada Que paséis una buena Feliz semana Ah por cierto Os voy a poner al final Los saludos De aquellas personas Que me ponéis La mariquita Y el corazón azul Para que os salude Al final del vídeo Que esos saludos Me hubiera gustado hacerlos Así en mi video En directo Pero que sucede Pues que Como yo voy grabando Los vídeos Con antelación Que raro es el día Que grabo El último día Pues claro Me cojo De los comentarios Que ya habéis contestado Pues Los que tenéis La mariquita Del corazón azul Quiero decir Si alguna vez Vosotros Contestáis algún comentario De un vídeo anterior Y me ponéis La mariquita Del corazón azul No os puedo mencionar Porque ya es un vídeo Que se me ha pasado ¿Vale? Pero podéis poner En los comentarios Puedes saludarme En el siguiente vídeo Que se me ha pasado Poner esto Y lo ponéis ahí Y ya está Y yo os saludo Pero quiero hacer Hoy dos saludos Especiales ¿Vale? Especiales Primero Se los voy a dar El saludo A Marta A mi prima Marta Que no se pierde Ninguno de mis vídeos Y yo diría Que es de las Suscriptoras O de las seguidoras Más pequeñas ¿Vale? Y la vi Estos días En el pueblo Y No sé Que riquilla No se pierde Ni un vídeo mío Y nada Pues Le mando Un saludo especial Porque siempre está Al pie del cañón Siempre los ve Así que Un saludo Para Marta Y el otro saludo Se lo voy a dedicar A Ana Que aunque no me comenta Los vídeos Y no sé si está Suscrita al canal O no Pero sé que es hermana De Inés Inés siempre me comenta Los vídeos De que me descubrió Inés siempre pone Una mariquita Y el corazón azul Y como ahora Me siguen más por Instagram Pues hablamos más Tal y cual Y resulta que ella me descubrió Por su hermana Ana Así que Este saludo especial Va para Ana ¿Eh? Un beso Muy grande Y que espero que Pues eso Que cuando todo esto pase Nos podamos ver Muchas de nosotras Muchas de las que comentáis Eh Los vídeos Y todo eso Pues me gustaría poneros cara Y conoceros Ya sabéis que me podéis hablar Cuando queráis Me podéis escribir Cuando queráis Que yo cuando pueda Os contesto Y nada más Y ese saludo especial Para Para ellas dos Así que Un beso enorme Y ahora después Ya os pongo El vídeo Del saludo de las demás Así que que paséis Una feliz semana Que a tope Con la semana Que a por todas Que empezamos septiembre Que hay que empezar Con ganas Las rutinas Los nuevos retos Porque también se hacen retos No solamente en diciembre Sino también en septiembre Quizá en septiembre Muchos más que en enero Cuando comemos las uvas Y decimos Este año Voy a proponer tal ¿No? Pues yo creo que en septiembre Hacemos más retos todos Más proposiciones Más propuestas ¿Ve? Entonces Pues nada Que nos vemos El viernes Con un vídeo nuevo A ver si me he quitado Este o no Este era un graro Y yo como un apretado Pues a todo Pues a todo Un beso Chao